En este video vamos a tratar de dar una idea adicional a las ya expresadas en otros capítulos y en otros videos de esta misma cuenta sobre el significado de la estrella de David o el sello de Salomón. Para ello vamos a utilizar la bibliografía proporcionada por la sociedad teosófica, específicamente en el libro La Doctrina Secreta de la señora Elena Blavatsky. Todo el mundo sabe que la señora Elena Blavatsky es una filósofa experta en símbolos. Ella da en esta enciclopedia de metafísica las claves para decodificar todo tipo de símbolos metafísicos. Los símbolos, como todo el mundo sabe, pueden decodificarse con muchísimas claves. La clave cosmológica, la antropológica, la teológica, la fisiológica, la matemática, la cabalística, etc. Así que todos los símbolos tienen muchísimos significados y todos son válidos dependiendo de la clave con la que se analizan. En este pequeño video vamos a analizar la estrella de David o el símbolo de Salomón con la clave cosmológica. Y para eso vamos a hablar de un capítulo del volumen primero llamado Cosmogénesis, como ya dijimos, del famosísimo e interesantísimo libro que es La Doctrina Secreta. En la estancia número 7, llamada Los Padres del Hombre en la Tierra, la señora Olavasqui analiza las jerarquías de los padres creadores, o sea, los padres del proyecto humano, que esotéricamente están divididos en siete partes, doce grandes órdenes, etc. Y en la página 256 de este primer tomo vamos a leer una página que tiene conceptos muy interesantes sobre la estrella de David. Dice así, el primer orden de estas jerarquías es el orden divino. Y agrega, lo mismo que en el sistema japonés, en el egipcio y en cada una de las antiguas cosmogonías, en esta llama divina, el uno, entre comillas, se encienden los tres grupos descendentes. Teniendo su existencia potencial en el grupo superior, se convierten ahora en entidades determinadas y separadas. Se les llama las vírgenes de la vida, la gran ilusión, etc. Tienen muchos nombres. Y colectivamente, a estos grupos de jerarquías, también se les denomina la estrella de seis puntas. Esta última, en casi todas las religiones, es el símbolo del Logos, como emanación primera. Después, el signo de Vishnu en la India, el chakra o rueda, y el emblema del tetragramatón. El de los cuatro letras, entre comillas, de la Kábala, o metafóricamente, los miembros del Microposopus, que son diez y seis respectivamente. Y, posteriormente, agrega, esta estrella de seis puntas, se refiere, pues, a las seis fuerzas, o poderes de la naturaleza. A los seis planos, a los seis principios, etc., etc., pero todos sintetizados por el séptimo, o punto central, en la estrella. Está hablando, pues, de la ley, por supuesto, del septenario. Y todos estos, incluyendo las jerarquías superiores o inferiores, emanan de la Virgen de los Cielos, o la Virgen Celeste, que es la gran madre en todas las religiones, o sea, el andrógeno, el séfira, el ancatmón. Séfira es la corona, Keter, en el principio abstracto, únicamente, como una X matemática, o sea, la cantidad desconocida. Pero en el plano de la naturaleza diferenciada, ella es la imagen femenina de Adán Cadmón, o sea, el primer andrógeno. Así que la Cábala enseña que las palabras Fiat Luz se referían a la formación y evolución de los sefirotes, no a la luz como oposición a las tinieblas. El raminosimeón dice, Oh compañeros, compañeros, el hombre como emanación era a la par, hombre y mujer, adán cadmón verdaderamente. Y este es el sentido de las palabras, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y este es el hombre doble. Así que en esta unidad, o sea, la luz primordial, es el principio séptimo o más elevado, la luz del logos no manifestado. Pero ya en esta diferenciación se convierte en Fohat, o sea, los siete hijos de la mente. La primera se halla simbolizada por el punto central en un triángulo doble. El segundo, por el hexágono mismo, o sea, los seis miembros del microprosopus. Siendo el séptimo, Malkut, la desposada, entre comillas, de los cabalistas cristianos, o sea, nuestra propia tierra.